Reiguanga Urae Mi grande padecimiento Más agudo que el lamento Del trágico Guaingüingüel Agua piramo a pensar Sin hallar ningún consuelo Y en mis noches de desvedo De ejerce manduar Añenoro a que jaguar No me llega más el sueño Es en vano todo empeño Ambo tuvo cereza Porque siento que te acercan En el umbral de mi puerta Ñaimo a tu paz mi Ñaimo a cuaje tuba El perfume de tu aliento Pero solo es el viento Ojasabo sepeyú Apu abu rojeca El silencio me rodea Y en el cielo parpadea Lucero coembota Y en el cielo parpadea Lucero coembota Cien mota Lucero coectoria Escritura Gracias por ver el video.